Paquiraldo te lo donó el alcalde. Un minuto, un momento para conectarnos allí, con la isla, en el Caribe, con Cuba, con Barbarito, en Voz Populi. ¡Epa! ¡A hacer hay que volar! Hoy le vamos a rendir homenaje a un prolífico compositor y cantante fallecido a los 86 años allá en Colombia, en Cincelejo, el hombre del piñal, Lisandro Mesa. Sí, él fue el pionero de la salsa junto a Alfredo Gutiérrez y no Fruco. Vamos a contar un poco de eso. Aquí está esta perla única del disco Salsita. ¡Me quedo en Cali! Sandro Mesa, ese prolífico, ese hombre que sí habló de la fusión muchos años atrás, por allá en los 70. Estaremos hablando de este gran músico que se nos fue, pero qué bueno estar en el cielo y nos dejó la música. Aquí está, qué cosa linda. ¡Qué cosa linda! ¡Qué cosa linda! Bueno, aprendemos mucho, Barbarito, bien, aquí estamos con don Álvaro Forero, don Felipe, don Pedro, Alberto Linero, Diego Briseño Santiago Rodríguez está por supuesto Mario Silvio Vélez, está Camilo Cifuentes, Oscar Iván Tamayito Lorena Neira, estamos todos aquí el grupo Salpicón, todos a la expectativa Alberto, de lo que nos traiga Barbarito aquí están todos Alberto Forero, ¿cómo te quiero? No, no, Alberto Forero, no, para ver cómo va Barbarito, cómo van las cosas por la isla, mi Barbarito querido. Bien, 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 ya te sabes siempre luchando, hay que luchar con una alegría, aunque un poco preocupado te digo, porque apareció un brote nuevo, de los casos de COVID, de verdad de COVID-19 no, ya van como 50 es que es COVID-19 pero mira, mira, nosotros no nos preocupamos por eso porque acá en Cuba hemos tenido los dos mejores tapabocas que han existido en el mundo ¿cuáles son? Fidel y Raúl no, no, no no se podía hablar no sé, no sé, no sé Alberto, y le comentaba usted ahora cuando estábamos hablando estábamos hablando chéverísimo Álvaro, Juan Camilo y Alberto y argumentábamos porque con argumentos a las discusiones y decíamos hombre, ¿cómo hace? ¿cómo hace? decía Alberto no, pero no era era ¿cómo hace? ¿cómo hace? Alberto decía no, no sé hoy es barbarito me pongo la camisa que tengo de Santa Marta así no me gusta en Bogotá y lo bueno es que cuando llegue esta noche pues no me pongo pijama ya estoy llena con pijama y decía no, no puede ser eso ay no, es que tengo zapato blanco ay, esto es la cosa bueno, digamos y dice ¿cómo hace? barbarito ¿cómo hace? Alberto para tomar esa realidad y volverla siempre algo coscoso o un apunte o un humor o un chacarrillo ¿qué tanto te gusta? mira, hoy es viernes mis hermanos estamos gozones homenaje bonito a Lisandro Mesa aquí está su combo de 1970 este trabajo de Disco Fuentes me quedo en Cali qué manera qué compositor único desarrolló una una carrera por más de 60 años y no necesariamente pegado vallenato como estamos hablando el Caribe iba mucho más allá y fue así como la música cubana le entró en esa pequeña finquita la Armenia la Armenia que era de su papá y donde Lisandro aprendió el acordeón de un capataz que cortaba madera y bueno el acto se empezó a tocarlo así autodidacta en una reunión donde estaba un amiguito suyo desde la infancia Alfredo Gutiérrez empezó a sorprender a la familia y fue así como con Alfredo empezó a hacer muchas formaciones alrededor de la música y bueno tú sabes empezaron con los legendarios corraleros de Mahagual que más tarde Antonio Fuentes ese cartagenero ese vanguardista que hizo los discos Fuentes allá en Medellín en el barrio Colón lo grabó y en el 66 el maestro Lisandro empezó a hacer música aquí está una cosa divina en el 70 del disco Salsita me quedo en Cali Lisandro Mesa ya no lo hay en el Spotify para que lo pongan en tu casa claro, claro en la lista que manejan don Andrés don Esteban doña Lorena la lista Salsa Barbarito voz populi para que no se la pierdan y esta canción seguramente ya va a esa lista para que ustedes pongan cada fin de semana la música de Barbarito pero también mañana después de las 8 de la noche son Bárbaro con Alejo Rodríguez y Santiago Carvajal ¿no Barbarito? así mismo así mismo estos muchachos son divertidos ¿verdad? y bueno ya tú sabes también si la lista de Potify es donde está la cara de este servidor y el sello de Blue de Blue de Blue así mismo eso mira Alfredo como molesta tú mismo oye mira te iba a decir una cosa a ver yo esta mañana te lo digo porque estoy preocupado porque bueno ustedes son mis amigos claro amanecí mira yo que te digo sin ganas de hacer nada uh mira con una sudoración extrema yo te digo mucho empapado sí estaba con el dolor de estómago sí y bueno yo no era capaz de ver comida porque me daba mareo y toda esta cosa no sí 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 fui al médico fui al médico uy coño mira tú cómo es la vida dispositivo no para COVID no para cubano coño no 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 qué bárbaro qué bárbaro goza goza yo tú que vas ahí en la guagua o está en la ventana de carro mira montate ahí aquí está Lisandro Mesa me quedo en Cali qué combo qué combo qué descarga sabrosa estos eran parte de los músicos algunos de los corraleros de Mahahual y él los empezó a hacer para sus composiciones ahí en disco fuente había un muchachito que se llamaba Julio Ernesto Estrada y tocaba los timbales y de vez en cuando también recogía cables y a este muchacho Lisandro Mesa le parecía mucho a un muñequito de una salsa de tomate en Colombia que se llamaba Fruco pues bueno lo bautizó años más tarde Fruco miren ustedes quién sería el hombre que tanto hizo con el señor Joey Arroyo con Saoco bueno con las Latin Brothers con tanta gente pues aquí hacía parte de los timbales en este combo aquí está él fue el que le puso Fruco el grande Lisandro Mesa vámonos para acá carga qué bonito qué bonito maestro Lisandro Mesa quiten oye ¿sabes qué? a ver te quitan el teletimbal hablando un poco de toda esta cosa de COVID te quería contar una cosa cuenta Barbarito esta es la preocupación pero esta es parte del mundo pues ya tú sabes por el invierno en Europa que está la gente agredipada pero bueno es que de Colombia nos ofrecieron mandarnos a dos expertos en vacunación de verdad ¿cómo se llama? mira uno es bueno el nombre no me lo sé pero tengo la sigla ELN y el otro Satanás no 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 por favor no 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 hola Barbarito si dime ya empezó no 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 ahí está ahí está Alfredo con sus Alfredo Alfredo Rivero con su zapatito blanco no pensaba yo los ires y venires estar el no estar el ser o no ser tú allá yo acá tú allá yo acá cerca lejos cuántas cosas cerca lejos alrededor alrededor preguntarle a grabar Barbarito y no ofender una amistad un corazón un corazón siempre ¿por qué no? 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 está loco y me decía tú tienes para hacer esta noticia está borracho y yo la verdad le decía oye a María estuvimos con Mario Silvio y venía le decía María ¿por qué no le preguntamos? ¿por qué no lo hacían? ¿por qué no lo volvemos real? ay María hagámosle 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 pregúnteme y la pregunta es simple usted la contesta o no la contesta no 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 lejos cerca cerca por lo que nos pagan Barbarito una pregunta y se la hago de una ¿qué les ha llegado de nuevo la isla? ay qué bonito bueno está bien para María Auxilio Forero y todas que están queriendo llegó llegó un constructor sí que hizo una casita bonita una casa bonita 50 metros cuadrados 50 metros sí sí y güey ha llegado mucha gente a mirarla y güey solo estamos parando lo más importante que venga Petro para quilarse a un millón de dólares que bárbaro Barbarito abrazo grande Barbarito abrazo de viernes en enero abrazo sí ya tú sabes no se ha acabado enero estamos gozones aquí aquí está la música el homenaje bonito al maestro Lisandro Mesa precursor fusionista un gran compositor aquí está del trabajo disco salsita de disco fuente esto de 1970 me quedo en Cali y unos temazos que hay ahí chau 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 Gracias.